teleaudiencia de mirta tv y nos encontramos con el señor sebastián morillo él es gerente de marketing de automotores y anexos con el carro renault sebastián muchísimas gracias por la nota ustedes lo pueden ver por www.mirtatv.com a cualquier hora del día y de la noche estamos en las instalaciones de automotores y anexos de renault renault está posesionado en la perla del pacífico 23 a 24 años me corrige si estoy equivocada 23 años llevándole alegría y seguridad a la gente de aquí guayaca cuénteme un poquito sobre el posicionamiento de la marca veo que también han cambiado el logo sebastián cuéntemelo todo chévere qué gusto mirta y gracias por venir acá la verdad es que estamos ya 23 años justamente como representantes de la marca renault una marca francesa con más de 120 años de historia y es así que justamente venimos a posicionarnos del mercado guayaco apertura perla del pacífico perla del pacífico exactamente apertura en una agencia más en este caso en el centro comercial el dorado justamente uno de los polos de desarrollo de guayaquil y justamente un punto muy clave para la marca porque vemos que es un punto de expansión de la ciudad y lo que queremos generar con la marca es de su mayor cercanía mayor comodidad y qué mejor manera de hacerlo que aperturando un nuevo showroom con nueva imagen de marca con un line up completamente renovado y para servirles obviamente a todos los guayaquileños que bien sabemos que renault es una marca excelente de que nos brinda seguridad yo la he tenido por eso les puedo decir se viene el carro que todos estamos esperando el eléctrico verdad cuénteme un poquito del carro eléctrico cuando ya está aquí en el mercado y si es de pronto es un it to be o es un auto deportivo cuéntemelo si parte de las innovaciones que tenemos como marca para este año justamente son los vehículos eléctricos y lo que vamos a hacer como marca es introducir un vehículo eléctrico compacto un vehículo eléctrico de ciudad cuál es este vehículo es el cuid y tech como ya sabemos este año que pasó en el 2022 lanzamos nosotros el cuid que es la versión a gasolina donde entró la marca a pelear en un nuevo segmento que es del vehículo compacto un vehículo que la persona busca para moverse de un lado a otro fácilmente es un vehículo que pequeño que te ayuda hace el parqueo que eso es importante bajo consumo de gasolina para llevar compras para hacer delivery es un vehículo súper versátil ahora este año con la versión eléctrica y tech que viene completamente renovada y con una nueva visión de la marca que lo que buscamos con este vehículo compacto es justamente democratizar la nueva tecnología eléctrica que el ecuatoriano dice y esto como se come entonces lo que buscamos es que con este vehículo el ecuatoriano empiece a aprender de esta nueva tecnología que se anime por esta tecnología porque es súper fácil es tan tan fácil como conectar un celular al enchufe de su casa así es exactamente lo mismo van a hacer con un vehículo básicamente lo conectas empieza a cargar y ya tienes que menos 45 minutos tengo entendido de una carga rápida y hora y media o dos horas para tener el carro totalmente al 100% así es nosotros vamos a contar con puntos de carga rápida en nuestro concesionario donde es ellos si estás a medio tanque o media batería en este caso en veinte uno lo parquea ya lo vas a poder cargar ahora si estás en tu casa no necesitas una toma especial con 110 ya funciona así es y si estás en cero de batería tú lo dejas cargando por la noche al día siguiente ya te tienes que ya está al 100% al 100% y te olvidaste de tener que ir a la gasolinera y tienes ese ahorro es un ahorro muy grande y de todas maneras para cuidar el medio ambiente estos carros eléctricos que se vienen de diferentes marcas pero Renault es una de las mejores del mercado no por gusto tiene 23 años capacidad para cuántas personas cinco personas flojamente los tres atrás y dos adelante así es cinco personas en realidad fácilmente entra entra muchas más más bien les invitamos a que vengan y nos visiten prueben el cuide en su versión a gasolina que ya está acá en el país y en julio vamos a tener el lanzamiento de la versión eléctrica justo julio para las fiestas de guayaquil entonces tendremos el carro eléctrico ya aquí en el dorado el auto aquí en el dorado lo tendremos en julio y la versión a gasolina está desde ahora acá entonces ya van a tener una idea de cómo va a ser porque va a ser totalmente diferente no un carro de gasolina a eléctrico me imagino que es un poco más rápido no sé si tiene mucho mayor torque mayor tecnología picadas claro que sí va a servir para eso y no va a ser espectacular y la mente me voy a la playa estamos de estreno sin problemas estrenos entonces el en julio que son las fiestas de guayaquil estaríamos estrenando un renault eléctrico muchísimas gracias por la nota esto se ve en www.mirtatv.com vamos a estar pendiente vamos a hacer el paneo de las del carro del nuevo carro que ya lo dijo el gerente de marketing cinco personas muy flojamente y me imagino que tiene que tener buena capacidad para la maleta y todo para irnos a la playa claro que sí son casi 300 litros de capacidad fácilmente entra más de una persona en la cajuela les va a faltar espacio les va a sobrar espacio más bien dicho y para ir a la playa espectacular y como les dije sólo le tienen que enchufar en cualquier toma y ya lo pueden cargar fácilmente lo enchufamos en cualquier toma y estamos listos muchísimas gracias por la nota esto vuelvo a repetirles usted lo puede ver en youtube a cualquier hora del día y la noche estamos aquí en el dorado con cámaras de dan y mera reportó para ustedes mirta cabanilla de mirta tv bueno es una marca que está 20 años en el grupo es una marca francesa de origen que ha venido desarrollando varios productos aquí en el ecuador hemos logrado consolidar en estos dos últimos años un market share de 5.4 por ciento este 5.4 5.4 por ciento nos representa en el último año una venta de siete mil trescientas ochenta y tres unidades siendo nuestro modelo estrés el duster porque este vehículo tiene mucha versatilidad es un vehículo alto un s&v que la gente le gusta porque puede tener acceso a cualquier lugar y por sus características y las especificaciones es ideal para un grupo familiar renault ha pensado en todos las la familia porque empezamos desde un vehículo pequeño como el quid que lo utilizamos mucho para venta hacia estudiantes personas que tienen sus primeros negocios y con eso vamos creciendo con un sandero que es un poco más grande luego vamos con stepway vamos a duster y ya tenemos la parte que son de vehículos de más alta gama como el poleos que ustedes pudieron haber visto aquí en el sur ¿Cómo están posicionados en el país hablando de la presentación? Nos encontramos en el sexto lugar tenemos el 5.4 por ciento del mercado esto es bueno porque tenemos zonas como por ejemplo Inbabura en la cual nosotros ya llegamos al once por ciento y ese es el reto que tenemos ir subiendo dentro de este nuevo año mantener nuestras ventas y posicionar bien a la marca la confianza que hay en ecuador que nos ha permitido seguir existiendo en los 99 tenemos un buen aliado renault es un buen aliado para nosotros como automotores de anexos al ser una fábrica que realmente nos brinda todas las garantías y los respaldos a nosotros nos da la confianza de seguir invirtiendo y de poder generar nuevas inversiones este año que pasó hemos logrado crecer con estaciones propias en quito colocamos uno nuevo que es en el labrador se hizo la inversión en machala y ahora tenemos este nuevo local que es el dorado aquí en la ciudad de guayaquil que es nuestro sexto local ¿Este es el sexto local en todo el ecuador? no solo en guayaquil actualmente tenemos alrededor de 13 estaciones a nivel nacional como posventa solo con talleres y repuestos y a nivel de showrooms ya vamos con 18 showrooms a nivel nacional ¿en su visión esta seguir expandiéndose por todo el ecuador? tenemos para este nuevo año nuevas inversiones queremos abarcar un poco más la parte de la costa tenemos pensado proyectos en lo que es Babaoyo o Quevedo y tenemos para Santa Helena también porque necesitamos expandir la red para poder estar más cerca de nuestros clientes como lo escucharon a nuestro presidente ejecutivo nuestra misión es progresar con pasión y eso es para lo que trabajamos todos los días ¿Qué diferencia de todo con otras personas? Yo creo que es el trato la visión de Automotores de Nexus es generar relaciones a perpetuidad es una relación a perpetuidad tener una buena relación con nuestros proveedores que en este caso Renault mantener siempre una buena relación y tener una buena relación con nuestros clientes tratarles bien nos enfocamos mucho en el servicio al cliente y por eso tenemos unos índices de calificación de calidad tanto en la parte comercial como en la parte de post venda ¡Gracias! ¡Gracias!